¡Hola conectados! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien, al igual que yo me encuentro el día de hoy. Bueno, aprovechando que hoy estamos celebrando el Día de Antioqueñidas, vamos a ver si las personas saben que estamos celebrando el día de hoy y también vamos a ver que nos cuenten un poquito de cómo se sienten de ser antioqueños, cuáles son nuestras costumbres, así que vamos a ver. Hola Mariana, ¿cómo estás? Muy bien. Ay, se me alegra mucho. ¿Y Juliana cómo se encuentra? Bien. Ay, me alegra. Bueno, ¿ustedes saben qué día se está celebrando hoy? El Día de Antioqueñidas. Eso, muy bien. ¿Y a ustedes qué es lo que más les gusta de ser antioqueña? El acento y la comida. Ay, eso, eso está súper, súper bien. Acá comemos muy bueno, ¿cierto? Sí. Listo, y a ver, cuénteme, ¿cuáles son los agüedros que tienen los antioqueños que más les gustan? Que no me pasen por la ola de escalera. Que no se apaguen por debajo de las escaleras, ¿por qué, por qué? Porque eso le podría traer mala suerte o también desconectar el televisor porque se puede quemar con algo, ¿no qué sabe? Ay, eso es verdad, los antioqueños tenemos muy... Hola Juliet, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Juliet, cuénteme, ¿usted de pronto sabe qué estamos celebrando el día de hoy? Sí, el día de hoy es el Día de la Antioqueñida. Eso, y cuénteme, ¿qué es lo que más les gusta de ser antioqueña? Me gusta de ser antioqueña nuestro habladito paisa. Yo creo que todos nos conocemos mucho por el habladito, el paisa. Eso sí, es súper, súper. Y además, nosotros no lo echamos de ver tanto, pero por ejemplo, los de por allá de Bogotá, son como que hable, hable pues, yo le escucho el acento. Dígame pues, mor, ¿cierto? Dígame papacito, y uno es como... No. Sí, 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 eso sí, súper chévere y nos identifica mucho. Bueno, y cuéntame, a ver, una costumbre que tienen los antioqueños. Bueno, una costumbre de los antioqueños es comer la arepita de chocolate con quesito y chocolate. No puede. Qué rico. ¿Cierto que sí? Sí, sí, súper. Julio, ¿usted sabe qué estamos celebrando el día de hoy? El Día de la Antioqueñida. Eso, y cuénteme, ¿qué es lo que más le gusta a usted de ser antioqueña? No sé. La comida. Sí, súper rico, súper rico. A ver, ¿cuáles son los platos que más le gustan? El frijol. Ay, qué rico, a mí también me encantan los frijoles, son súper, súper ricos. ¿Y cuáles son las costumbres que más les gusta que tienen los antioqueños? La cultura. ¿Cómo qué? Los bailes. Ay, súper. Cuénteme, a ver, una de las costumbres que a usted le gusten de los antioqueños. Ay, la costumbre, me gusta mucho comer arepa con aguacate. Ay, qué rico, y con salecita. Ay, qué rico. Queda súper, súper rica. Dani. Y bueno, a ver, cuénteme, a ver, ¿qué agüeros tenemos nosotros? El agüero, no, pues el agüero, tener la penquita, la muata de penca en toda la puerta, para las malas energías. Para que no vayan a entrar a la casa. Ah, listo, Dani, muchísimas gracias, chao. Chao. Bueno, conectados, esto ha sido todo por hoy, ya algunas personas nos contaron qué son las cosas que más les gusta de ser antioqueños, y espero que ustedes también se sientan muy, muy orgullosos de ser antioqueños, así que nos vemos en una próxima. Chao. Chao. Chao.